Se estrenó la película de The Joker o el bromas en España. Una película que tiene de todo. Humor, sangre y sexo. Aparte de eso, la película tiene frases. Frases que son el tren del Mameidor. Esto haciendo referencia a las muchísimas frases que hubo con el anteanterior Guasón. El día de hoy repasaremos algunas de las frases del bromas. A veces cuando queremos caminar debemos de usar las dos piernas. A veces las personas calladas son las que menos hablan. A veces para escribir necesitamos las manos. Hoy en día la gente te habla con la boca. A veces cuando cierro los ojos no veo nada. Las personas no respiran cuando deben de respirar. Entre beso y beso se asoma el sin hueso. Si alguien no te dice la verdad es porque te está mintiendo. Debes de saber algo para saberlo. Los muertos no viven. A veces cuando corro tengo que mover las piernas. En veces la vida no es como queremos. Puedo adivinar tu nombre si me dices como te llamas. Si hay algo que odio más que perder es no ganar. Ojo cuate. Soy de ese 1% que no pertenece al 99%. Puro flow pesado. Cuando te veo, te veo pasar. Nací para vivir. Oso al revés es oso. ¿Qué significa oso? Cuando tengo sed, tengo ganas de beber agua. No hay dolor más doloroso que el dolor que duele. Si te metes al agua, te mojas de agua. Cuando me duermo, suelo dormirme. Si me siento en el inodoro, se me sale la caca. Si no eres inmortal, eres mortal. Hoy estuvo oscuro porque era de noche. A veces te dicen hola porque te están saludando. No vayan a usar mi fondo para cosas que nunca dije. Solo estarás dormido cuando no estés despierto. Comiendo, se te quita el hambre. Algunas personas lloran por amor. Yo lloro por los ojos. Las rosas son rojas. Las violetas son azules. Chinga tu madre, Estrechi. Qué bonitos ojos. Cómo se verán sin brasier. Despertar es como dejar de dormir. Mejor afuera que adentro. Siempre lo he dicho. Mientras tú me ignoras, la del Kentucky me quiere agrandar el paquete. A veces pienso, pero se me olvida. El brazo izquierdo es el brazo derecho, pero del otro lado. Cría cuervos y tendrás más cuervos. Hay dos formas de mirar la vida. La primera y la segunda. El naranja es rojo, pero más claro. Hay papantla, tus hijos vuelan. ¿Qué me ves, Ramírez? Los juguetes podemos ver todo. Es que... No. No corro, no grito, no empujo. Pásele sin compromiso. Qué triste fue decirnos adiós. No, güey. ¿De qué te sirve estar vivo, si estás bien? Me... Canso. Ganso. Casa sola, casa sola. ¿Quieres que te ayude, vato? Siéntate, papito, en lo que nosotros chambeamos. ¡Tacos, los tacos de canasta, los tacos! Conejo malo. Y amigos, este fue el nuevo video del día de hoy. Suscríbete para más contenido y activa la campanita para que YouTube te avise cuando tengamos un nuevo video. Comparte el video con quien más confianza le tengas y recuerda darle like aquí en la parte de abajo. Recuerda que eso me ayuda mucho a subir mi autoestima. Haciendo alusión al título que supuestamente le pusieron en España. En bromas. Comenta aquí en la parte de abajo cómo tú le pondrías a la película del Joker. Ahora sí nos vemos en otro video o antes sí nos encontramos en la calle. Cuídense mucho. Bye, bye. Escucha. Visitor. Visitor. Visitorre. 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 Síen, eres súper benessc. ¿Qué me ve? ¿Qué me ve? Ramirez. ¿Qué me ves, Ramirez? Ok. No, no, no.